Otro compositor que Bach admiró y que tomó también, del cual tomó música para transcribir para órgano fue Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nació en 1648, era un poco anterior, y dejó cantidad de conciertos para violín y orquesta de cuerdas, muy famosos en la juventud de Bach, en la corte de Weimar, donde ya Bach estaba trabajando alrededor de los 20 años, en el castillo de Weimar, y allí conoció los conciertos de Vivaldi. Entonces decidió tomar varios, transcribiéndolos para que se puedan tocar en el órgano, todas las notas de la orquesta. De Vivaldi vamos a escuchar el Adagio del concierto en la menor, que tiene el catálogo de la obra de Bach, de la Sociedad Bach 593. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!